No, mi amigo, le deje el teléfono a un lado ahí. No, le están cortando el dedo y si usted con el teléfono, mi amigo, no se ande metiendo esos anillos ahí, hombre. Aparte, eso va a ser bien regañado el camarada. Todo for the Raiders. ¿Es mi anillo favorito? No, 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 no va a servir ya. No. No. Se mueve, ¿no? Ya se supone que corta. Se supone que corta, pero no sé qué material es. Es bueno, yo creo. Dale paciencia, mire. Tengo como dos, tres meses que me duele. ¿Y qué? Dos, tres meses que me duele el dedo, que se hinchó el dedo. Y ahora me está pulsando. Yo sé. Va a ser el anillo, va a ser el dedo. Mira, mira el hospital. Qué máquina usa. Se resbala, ¿verdad? De lado. ¿Qué quiere cortar esto, hermano? Usa un diamante. Yo sé las cuatro meses de la ley que había de juvenil. Sí. Sí. No, no, no. ¿Se quemó? Este no se calienta mucho. ¿Pero se agujero, no? Sí. Sí, pero hasta que llegue al dedo. No sé si calentó o cruzó. Vamos a ver este granulón. Ya que abrí un poquito la... Heartless and learned. A ver este, a ver si este... Está cañón, está cañón. Y ahí ya casi llegó hasta abajo, güey. Sí, parece que lo sentí. Jeje. ¿Vas a encontrar uno a ver? ¿Vale? ¿Vas a encontrar uno a ver? ¿Vale? A ver, déjame ver. ¿Vale? 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 ¿No le hacen cosquillas? No, yo creo que tiene que ir a un hospital. Sí.